No es por mí, es por tu hija y por tus nietas. Estamos en un mundo injusto. Dime qué les hice para que me propusieran esto. Dime que te vas a ir conmigo. Hace tiempo vi a una muchacha muy bonita por aquí. Se llama Marlene. Sabías todo y me mandaste a hacer esta investigación para hacerme a un lado y chingarme. ¡Basta! ¡Me van a escuchar! Ese dibujo fue un modelo que nos sirvió para interpretar la frontera entre el azar y el desorden. Hoy se termina todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!